¡Yo! ¡Ay, por esto! Demostrar que el rap puede tener más carisma Que tu rap no puede hacer prisa Y si siempre atrapará Tu flow no se basa Y poco a tu madre de más Sinceramente, hoy yo me encuentro muy frío Como que mi cerebro está muy vacío No importa, está bien acá y rapea Me parece que se va para allá Y yo consigo mi meta Loco no te metas con este Veníse a rapear en el medio del oeste Se nota que te cuesta Tu mente está muy lenta Te encontraste con esta tormenta Es como una pez en tu cerebro Que te atrapa, no se escapa Yo la quiebro Entendés, se me va el aire Pero demuestre algo diferente Usted rimas que cierre Me parece que hoy yo te subo el cierre Para no que mi cerebro se... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me subo el cierre! ¡Aplausos! ¡Me subo el cierre! ¡Aplausos! 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 ¡No! Me toca rapear contra una sorda ciega Lujo no le des el fugo que seguro que le pega muy mal La Sanabob no va a rapear un carajo Me parece que me trago, no importa, me relajo Que no hable, yo no tengo ensamble Solamente tengo esta mierda que de a poco se va al carajo Es el trabajo que yo siempre lo tengo Tengo sonidos eléctricos muy métricos Taco, no, yo no digo esas cosas bizarra Me parece que estas rimas te desgarran Y bueno, abajo estoy No importa su voz, soy muy puto cebado Pero me parece que esto es triste y también está muy igualado Ven, que quiero hacer freestyle, esto es un clásico Yo voy haciendo flow y seguramente así no Tus sonidos son eléctricos, no es métrico Lamentablemente esta vez yo soy de plástico No me haces nada y yo promedio Que tengo rap en este hemisferio Yo soy como Maciavelo, pensar las frases Quieres cumplir tus metas pero yo no soy tu medio El fin son dos y yo lo justifico Voy haciendo freestyle, es normal que yo sea truco Que tu rap es famada y no me dijiste nada Como lo anticipé Y es por eso que mi RP Tiempo y aplauso Lamentablemente esta es el pechaje Ya viene chivicol Me loco es el pechaje, en el tren me cobraron diez pesos A los recabamos 3, 2, 1 ¡Pasa así!